Hoy que me encuentro lejos Extraño a mi pueblo y donde nací Un homenaje a todos los ecuatorianos Que se encuentran lejos de nuestra patria Este es un homenaje de la máxima onda Hoy que me encuentro lejos Extraño a mi pueblo y donde nací Hoy que me encuentro lejos Extraño a mi pueblo y donde nací Mi familia piensa que ya no los quiero Pero eso no es así Yo quisiera regresar pero no puedo Tengo metas que cumplir Ya volveré En nuestro volumen 3 Para toda la gente De Quisapilla A Martillo Que partieron En buscar el día mejores Haciendo patria Fuera de mi Ecuador Hoy que me encuentro lejos Extraño a mi pueblo y donde nací Hoy que me encuentro lejos Extraño a mi pueblo y donde nací Mi familia piensa que ya no los quiero Pero eso no es así Yo quisiera regresar pero no puedo Tengo metas que cumplir Ya volveré Ya volveré Ya volveré Ya volveré Con mi familia regresaré Este dolor Este dolor Y esa tristeza se acabará Ya volveré Ya volveré Con mi familia regresaré Este dolor Este dolor Y esa tristeza se acabará Aló Señora Wechamana Consente por favor Consente esta llamada En la cabina de mi locutorio Estoy Llamando y no consenta En la cabina de mi locutorio estoy Intentando llamar Para saber de ti Me ocultas algo amor No me dejas dormir Pude notar tu voz Antes de yo partir Para Angelito Tecuamán Y doña Marcia Cipaña Sur Music V En Nueva York Era el sueño europeo Que iba a experimentar Más que sueños, pesadillas Que te quiero despertar Contesten pronto ya Que estoy llamándoles Sueno ocupado yo Ansioso de tu voz Que vine haciendo mal Para aguantar tu dolor Maldita soledad Me está acabando a mí Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia Dejando a mi familia Y a mi noción hogar Y un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia Y a mi noción hogar Lejos de aquí Me fui Lejos de aquí Lejos de aquí Me fui Lejos de aquí Sin un adiós Más Quiero volver Qué triste estoy Sí Sin tu cariño Sin tus halagos No sé vivir Los que nos sentimos orgullosos De ser ecuatorianos ¿Dónde estamos? Vamos arriba Bailamos Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia Y a mi noción hogar Un día salí de mi querido Ecuador Dejando a mi familia Y a mi noción hogar Lejos de aquí Lejos de aquí Me fui Lejos de aquí Lejos de aquí Me fui Lejos de aquí Sin un adiós Más Quiero volver Qué triste estoy Sí Sin tu cariño Sin tus halagos No sé vivir Continuamos Con la mejor musiquita ecuatoriana A China España Inglaterra Inglaterra Bélgica Cómo baila con alegría Llorar Para Wilton Para Wilton Chistorazo En Nueva York Y toda su familia Para mi hija del alma Luis Alberto Quispe Calapilla Y su hijo Vladimir Alexander Quispe Sanpucho En Ecuador Ciencita Paribel Solo estoy viviendo Lejos de mi tierra Estoy trabajando Para mi familia Solo estoy viviendo Lejos de mi tierra Estoy trabajando Para mi familia Trabajando Todo por mi familia Mi esposa Mis hijos Si estoy borrachito Lloro a mi familia Amargo es mi vida Lejos de mi padre Si estoy borrachito Lloro a mi familia Amargo es mi vida Lejos de mi tierra Música Música Y eso va Como un homenaje Para toda la gente luchadora Para la gente trabajadora Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo Hablando de mi casa para ver la capital Un récord del día, el día de mi partida De parar en nada de mi tierra me aleje Mientras que mi madre fue triste y soy yo santo Decía hijo mío, llévate mi bendición Ahora que conozco la ciudad, emisoró los sueños Quiero realizar mi misión, mi querer porque Hasta tal vez el engaño de esta vida me tristece Que añoro con dolor y dulce hogar Luché como varón para vencer y poder conseguirlo Hasta de la ventura de vivir con todo el esplendor En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia Del pueblo en que dejé Mi corazón Sigue los recuerdos Hace mucho tiempo abandoné a mi país Mi casampos y mis hijos los de extraño con plenecir Como duele estarte lejos, como duele querer así Si supieras cuando sufro que solo llorando estoy Ay, solo me queda la esperanza de volver Hay que ser muy fuerte y el tiempo pasará Solo te pido, mi vida, que no te olvides de mí Y así cuando yo regrese podamos ser muy felices Solo te pido, mi vida, que no te olvides de mí Y así cuando yo regrese podamos ser muy felices Deje mi tierra y sin rumbo ya me voy Para buscar mi bien, mi porvenir Sé muy bien, sufriré, sé muy bien, lloraré Al recordar mi tierra, mi hogar Sé muy bien, sufriré, sé muy bien, lloraré Al recordar mi tierra, mi hogar Lucharé día a día, sé que triunfaré Te prometo mi vida, te prometo mi vida No te olvidaré Vamos arriba, 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 arriba Queremos ver dónde está la bomba más grande Para ese grupo que está bailando al pueblo, qué chévere A toda la gente que los apoya, mil gracias Somos la máxima onda de Chiapato Para todo el mundo Así Sigue los recuerdos Un homenaje a la mejor música del mundo Un homenaje a esos valientes ecuatorianos luchadores Para Vicente Lita de Cuenca La gente de Loja Cañar La gente de Río Baja Amato Natacuca Y Vicente también Vamos bailando Oye, ahora Cantalo, pues, mijo Adiós, adiós Adiós, adiós Yo ya me alejo de ti Y he tomado la decisión de partir Al otro lado del continente me voy Mejores días iré buscando para tu felicidad Al otro lado del continente me voy Mejores días iré buscando para tu felicidad Para nuestros colegas Que comparten Este bello arte de la música ecuatoriana En los Estados Unidos España Madre querida A ti te encargo todos mis hijos Y al fin Nunca me pagues con la moneda Con la que les pago yo Madre querida A ti te encargo todos mis hijos Y al fin Nunca me pagues con la moneda Con la que les pago yo Perdón te pido Ya me alejo Nunca los olvidaré Tu bendición Quisiera madre Para que me vaya bien Perdón te pido Ya me alejo Nunca los olvidaré Tu bendición Quisiera madre Para que me vaya bien Perdón te pido Quisiera madre Para que me vaya bien Adiós 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 Dios vivirita de mi alma Ya me voy Para otras tierras Ya me voy Para otras tierras Pero un día volveré Pero cierto mismo es que me muero por ti y no puedo vivir sin tu amor Aunque el rompiendo cadena, el rompiendo cadena A tu lado volveré, a tu lado volveré Mañana cuando yo de aquí me aleje y sin preguntar que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre lo han de recordar Y aunque el destino me lleve tan lejos Y aunque la muerte me arrastra el pancheo Aunque el destino me lleve tan lejos Y aunque la muerte me arrastra el pancheo Será el descanso para siempre eterno Donde no existan líos ni rencor Ya sea memoria o de mí no sepa Por algo siempre lo han de recordar Será el descanso para siempre eterno Donde no existan líos ni rencor Ya sea memoria o de mí no sepa Por algo siempre lo han de recordar Será el descanso para siempre eterno Donde no existan líos ni rencor Ya sea memoria o de mí no sepa Por algo siempre lo han de recordar Será el descanso para siempre eterno Donde no existan líos ni rencor Ya sea memoria o de mí no sepa Por algo siempre lo han de recordar Ya sea memoria o de mí no sepa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!